En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu Santo, inflama nuestro corazón en las ansias redentoras del corazón de Cristo, para que ofrezcamos de veras nuestras personas y obras en unión con Él por la redención del mundo. Señor mío y Dios mío, Jesucristo, por el corazón inmaculado de María, me consagro a tu corazón y me ofrezco contigo al Padre en tu santo sacrificio del altar, con mi oración y mi trabajo, sufrimiento y alegrías de hoy, en reparación de nuestros pecados y para que venga a nosotros tu reino. Te pido especialmente por estas intenciones. Día III Corazón de Jesús formado por el Espíritu Santo en el seno de la Virgen Madre En esta invocación encontramos el eco de un artículo central del credo, en el que profesamos nuestra fe en Jesucristo, Hijo único de Dios, que bajó del cielo y por obra del Espíritu Santo se encarnó de María la Virgen y se hizo hombre. La Santa Humanidad de Cristo es por consiguiente obra del Espíritu Santo y de la Virgen de Nazaret. El Espíritu ha plasmado la Santa Humanidad de Cristo, su cuerpo y su alma, con toda la inteligencia, la voluntad, la capacidad de amar. En una palabra ha plasmado su corazón. Del Espíritu le viene la sabiduría que llena de estupor a los doctores de la ley y a sus conciudadanos, el amor que acoge y perdona a los pecadores, la misericordia que se inclina hacia la miseria del hombre, la ternura que bendice y abraza a los niños, la comprensión que alivia el dolor de los afligidos. Por otra parte, la humanidad de Cristo es también obra de la Virgen, que colaboró activamente como madre y como educadora, adhiriéndose consciente y libremente al proyecto salvífico de Dios Padre y educando el corazón de su propio Hijo en el amor a la ley del Señor. Oh corazón de Jesús, corazón de amor, yo pongo toda mi confianza en ti, porque todo lo temo de mi flaqueza, pero todo lo espero de vuestras bondades. En mi vida y en mi muerte, en mis alegrías y penas, en mi dicha y mis desgracias, siempre y en todo momento, sagrado corazón de Jesús, en vos confío, inmaculado corazón de María, sed la salvación mía.